Este hermano, los saluda doña Michelet y bienvenido a la clausura, a la clausura del derrumbe ¿Cómo que derrumbe? Perdón, de la cumbre iberoamericana aquí en nuestro país, la República de Chile Y yo como vuestra anfitriona, los invito luego de la reunión a pasar a los salones a degustar nuestro delicioso pisco acholado chileno de Ica Disculpe doña Michelet, pero que el pisco no es peruano Bueno, tiene razón, pero el pisco es peruano, pero nosotros ya lo hemos patentado Además, además, estamos ofreciendo al término de la cumbre un exquisito y delicioso buffet tradicional típico chileno Por ejemplo, por ejemplo, la entrada, un ceviche mixto con pota de tarapacá Con sus choritos la chalaca Y de plato de fondo, arroz con pato la chiclayana de Chile Ahí está Y de postre, y de postre el chilenísimo suspiro el limeño de Chile Ahí está Es riquísimo, por Dios Y para picarle los presidentes con el rey y su majestad Unos chifres peruanos chilenos Ahí está Oiga, pero esos platos no son peruanos Mire usted, todo eso será peruano, pero nosotros los chilenos ya lo hemos patentado ¡Que viva Chile, mi hermosa batia! Ricas montañas, hermosas tierras, rezoñas playas Es mi chilenos Un momento, esa canción no es de los indios peruanos También lo hemos patentado ese base, ahora es cueca Muy bien Bueno, iniciamos el último día de esta cumbre con el excelentísimo jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero Perdón, señora presidenta Como usted sabe, yo soy zapatero Y como zapatero tengo mucho trabajo Por ejemplo, tengo que ponerle media suela de zapatos Digo, de suela al zapato de Uribe de Colombia Tengo que poner un taco apellado a... ¿Cuándo se llama este chico? ¿Cómo se llama? Correa de Ecuador Y eso no es nada, señor presidente Digo, su majestad A mí no me mire, mira tu chuleta Ya está, ya, es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto más te vas a demorar, o voy? Bueno, bueno, bueno Aparte de que tengo que ponerle un poco de llanta acá a los ojotas de Evo de Ecuador Digo, de Bolivia Me faltan estos zapatitos Que tengo que ponerle suela corrida De Galán García Ah, bueno, bueno, ya lo dice el refrán Sí, sí Zapatero a tus zapatos, y olé Bueno Y olé Y hablando de zapatero ¿Ustedes saben cuál es el colmo de un zapatero? No, no, no ¿Cuál es? No sabemos Que tengo una mujer suela ¡Ah, no! ¡Qué buen chiste! Bueno, eso no puede ser ¿Cómo es eso? ¡Qué buen chiste! Daniel Ortiga Ríete O nunca más te mando petróleo Ah, sí, sí ¡Qué buen chiste! ¡Qué buen chiste! ¡Otro! 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 Tampoco exageres, per... Hombre Por favor, señores presidentes No hagamos un diálogo Que esto no es el programa de la chilena Laura Bozzo ¿Cómo que chileno? Oigan, un momentito Pero que Laura Bozzo no es peruana Sí, pero nosotros también le hemos patentado Continúe, señor Zapatero Lo que yo quería decirles es que estoy harto Reencontra harto que acá este señor Chimón Gorila Estén diciendo... Sí, está diciendo a nuestro ex presidente Aznar Que es un fascista Ajá Mire, yo le dejo de decir fascista al señor Aznar Si él primero deja de decir por todo el mundo Que yo soy un dictador ¿Se imagina usted? Y mira, igual digo que Aznar es un fascista Por supuesto que sí Un momentito, un momento, señor Respetos, Juan, respetos Le estoy diciendo que nuestro ex presidente Aznar No es ningún fascista Entrégalo por bien enterado que no es fascista Así se habla Dale duro, dale duro Gracias, su majestad Oiga, oiga, oiga un momentito Ay, un momentito Mira, usted que tanto se araña y se pica Yo le apuesto Sí Le apuesto Que usted ni siquiera sabe lo que significa fascista No sabe Pero qué falta de respeto Eso mismo Vamos, Zapatero Esta es la pregunta, Inesia Zapatero Usted me está diciendo que no sé lo que es fascista ¿Acaso crees que soy un inculto? Que soy un burro? Revuelco a los gorilas Sí Vamos ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué cosa es fascista? Vamos, fascista, de una vez ¡Fascista! Dígalo ¿Fascista, calabas? ¿La palabra oíste? ¿Fascista? Fascista es este... Sí, pero dilo, dilo Bueno Si quieres me voy a la esquina a tomarme un cafecito mientras pienso la respuesta No, perdón No, no, no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me tomo por un ignorante? A ver, dígame ¿Qué cosa es fascista? Sí, momentito ¡Fascista es... ¡Ah, je, je, je! No vale soplar... ¡Ojo pelado! Pero... ¡Ojo pelado! Un ratito No vale soplar, hombre, concha le vale Bueno, fascista es... ¡Fascista! Dios mío, qué... Pero qué vergüenza, concha le vale Que todo un jefe de Estado, español, no sepa lo que es fascista, Dios mío ¡Qué barbaridad! Bueno, y usted, tanto que habla, sabe lo que es fascista Hombre, mire Hasta... Oiga, hasta Daniel Ortiga de Nicaragua lo sabe, por Dios Daniel, enséñale a estos incultos lo que es fascista Pero es una vergüenza, es una vergüenza Yo no puedo entender cómo puede haber gente tan ignorante en este mundo, hombre Cómo habrán salido de presidentes ¡Qué asco! ¿Quién lo habrá escogido? Todos los han escogido Es lo que digo Pero si la misma palabra lo dice ¡Fachista! Lo dice ¡Fachista! ¿Qué es fascista? ¡Fachista! Es el que pinta la fachada